Hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal en un gameplay indirecto de otro blog informativo bueno esta vez solamente les contare una de las próximas novedades que habrá para el canal y pues dirán bueno y cuáles son las novedades bueno las novedades serán de que subiré una pequeña miniserie con Jera Gamer y con el Trainer Ponce de Minecraft Pocket Edition versión 12.1 build 10 y pues si será más o menos una pequeña miniserie solamente será para entretenerlos y para no tener solamente el canal vacío y pues para que nos conozcas un poco mejor y pues si solamente quería venirles a hacer ese anuncio y que me pusieran en los comentarios que juegos quieren que juegue o que siga jugando o de que haga una serie y bueno espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darle like bueno hasta la próxima chavox bye bye y